Es un fenómeno asombroso. Todos lo hemos visto. Es tan predecible, sería cómico, si no fuera tan devastador para la productividad de todo negocio, nación y relación del mundo. ¿De qué hablamos? ¿Alguna cepa de la influenza? ¿La llegada de un catástrofe medioambiental o mutación genética? ¿Qué peste consume 10 a 20 billones de dólares de progreso en el planeta cada año, por lo menos el 10% de todo desarrollo mundial? Quizá usted nunca escuchó hablar de él. O quizá sí, y le infunde miedo. Debe hacerlo. Esta maldición horrorosa se llama NIMBY. En mi patio no. En Estados Unidos, los economistas dicen que la pérdida a causa de NIMBY es tan grande que sería la octava economía del mundo, mayor que Brasil, Australia y Rusia. Solo la pérdida. Puede que usted sepa que en mi patio no puede ser explosivo. La virus de NIMBY ha tratado de infectar casi todo proyecto político o económico desde que los humanos se pusieran a hacer treques, construir y vender. Guerras, imperios robados, proyectos demonizados, nuevas empresas y empleos y matrimonios perdidos. Todo a causa del poder de NIMBY. ¿Qué es NIMBY? NIMBY es la predecible y resistencia psicológica al cambiar casi cualquier cosa. NIMBY aparece con la llamada de cambiar o mejorar cualquier propiedad o proyecto o relación o costumbre. NIMBY es a menudo una reacción de irracionalidad inexplicable o incluso de ira cuando se percibe que la propiedad o respeto local están amenazados, especialmente por un fuereño o rival. La invasión de un espacio, por muy pobre que sea el espacio o muy grande el valor de las mejores prometidas, crea el ambiente para una respuesta hostil e irracionable de en mi patio no. Ocurre diariamente en el lugar de trabajo y en comunidades y familias y todo tipo de empresa, colaboración o relación humana. NIMBY es como el reflejo rotular. La pierna se levanta con el golpecito de un mazo de hule, sin el pensamiento consciente del paciente. Simplemente ocurre si estamos vivos. Así es NIMBY. Si estamos vivos, es una consideración. Cuando un fuereño sugiere cambiar o mejorar o diferente para cualquier cosa, NIMBY sucederá. Lo viejo es mejor y nunca lo hemos hecho así y en mi patio no. Son reacciones viscerales. Las personas quieren controlar sus propias vidas, lo cual es comprensible. Puede ser irracional preferir el statu quo y la carencia de progreso o incluso la pobreza y malas escuelas en vez del cambio. Pero es una reacción visceral y es automático para muchos. No nos ocurre que la resistencia al cambio o a una idea es a menudo una versión química del reflejo rotular. Parece loco estar enojado con una oportunidad que podría ayudar dramáticamente a la familia o la vida de uno. NIMBY es en efecto extraño, pero nos ayudaría a navegar si supiéramos que la reacción de NIMBY no es necesariamente una declaración de guerra por un enemigo mortal a quien se debe aplastar o engañar a rendirse. NIMBY es casi siempre una reacción química no buscada debido a nuestra provocación no buscada y resulta en que se inunde a nuestras colegas de hormones. Por lo tanto, no hace falta estar ofendidos por ataques de NIMBY. Tampoco hay necesidad por nuestra parte de represalias, mentiras o manipulación. Nuestros cuerpos funcionan de la manera siguiente. Somos en esencia baterías químicas con dos piernas. Ejecutamos todos nuestros procesos por minúsculos impulsos electroquímicos de pocos milivoltios. Todos tenemos ADN que afecta nuestra salud, humores, inclinaciones y preferencias. Y la ciencia dice que también somos programados en cierta medida por nuestra niñez. Los abrazos, los ruidos, las drogas, la dieta y las experiencias, ya sean buenas o malas. También fuimos diseñados como fábricas de hormones. El cuerpo echa en nuestras venas y cerebros diversas sustancias químicas que causan las emociones cuando algo sucede a nuestro alrededor. Una inundación de adrenalina puede darnos fuerzas superhumanas para levantar un coche para un gatito. O cuando hablamos en pública, la adrenalina y el cortisol pueden levantar el estómago de la garganta y hacer temblar la voz. Es solamente una inundación de hormones. No sucede a todos. Usualmente cuando un nimbiano resiste una gran oferta, no es solo un jerk. Tal reacción irracional y hostil es frecuentemente tan involuntaria como el reflejo rotular. Es importante saber. Una lógica perfecta en nuestras presentaciones no vencerá el ADN, la programación de la niñez, las experiencias o las sustancias de nuestras fábricas hormonales. Los encefalogramas demuestran que lo que consideramos decisiones racionales o respuestas justificables frecuentemente no lo son. Nuestras mentes lógicas muy a menudo se encuentran completamente bloqueadas por las emociones. Ni siquiera sabemos qué nos ha sucedido. Si le sucede a alguien tan maduro y centrado como usted, también afectará, obviamente, a los depositarios, a los colaboradores, a la comunidad, a los votantes, a los terroristas, al financiero y a los hijos de usted. La ciencia y los encefalogramas dicen que ninguno de nosotros es tan lógico como aseguramos. Ya que sabemos que esta es la realidad científica, sin importar cómo creemos que sentimos, ahora podemos comenzar a mejorar los resultados de relaciones y proyectos y elecciones. Vamos a hablar de esto.